Baby, no quiero que estés conmigo Antí solamente éramos amigos Ya no andamos por el mismo camino Que lo recuerda con todo en tu ombligo Más de sufrir Y desvarío todas las noches que no estás como mío Y si fuera por ti Te regalaría el corazón aunque lo tengas por ti Y si tú me quieres baby podemos serlo Pudiste ser mi baby y no quisiste serlo No me des más pistas que yo no sé serlo Estoy lowkey y me mantengo serio Apágame la luz Que yo no necesito ver tú Cada día habla, cada vez que hablas Pues fallo de tu actitud No me acuerdo qué pasó entre tú y yo Todos los besos que me he dado mami en el cuello Todas las veces que decía que era tuyo Y ahora te doy por perdida Recuerdo ese culo tuyo me tiene el Versace Y yo con vaqueros rotos arreglado con parches Ven a la facultad a recogerte los martes Pa' luego la cama darte Valenciaga, Gucci, Prada Ella lleva todo menos Chanel Moje, broce, etiqueta dorada Se pone borracha y me quiere comer Calle no eres la bimbo ma Porque siempre es lo mismo y ya Estoy cansado de tanto hablar Porque sé que nunca está Ya, baby no quiero que estés conmigo Antes solamente éramos amigos Ya no andamos por el mismo camino Aunque lo recuerdas con todo en tu ombligo Más de sufrir Y desvarillo todas las noches que no estás conmigo Y desvarillo todas las noches que no estás conmigo Crazy, crazy